Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén una persona le preguntó Señor ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán en cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo Señor ábrenos Él le responderá no sé de dónde son ustedes entonces comenzarán a decir hemos comido bebido contigo y tú enseñaste nuestras plazas pero Él les dirá no sé de dónde son ustedes apártense de mí todos los que hacen el mal allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios hay algunos que son los últimos y serán los primeros y hay otros que son los primeros y serán los últimos palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios amigos cuántos verdaderamente nosotros tenemos predicadores los que predican, los que anunciamos y cuántos de los que estuvieron con Jesús cenaron con Jesús se alimentaron de su cuerpo y de su sangre sin embargo hoy podríamos quedar fuera del reino de Dios y eso es lo que estamos viendo en nuestro mundo una de las cosas interesantes un llamado muy interesante que hizo el presidente argentino la vez pasada en la ONU esto se creó para buscar el bien de las naciones y al final de cuentas ahora lo que está haciendo es buscar el mal para la humanidad y fue nombrando hay muchas cosas interesantísimas un discurso muy bien preparado y yo diría estos son los profetas del mundo actual por lo menos en los discursos así como entendemos ¿por qué queridos amigos? y porque justamente aquí el Señor nos está diciendo todo lo que hemos predicado todo lo que decimos peiponado lo que sea después somos nosotros mismos quienes estamos catapultando estamos enterrando estamos dejando de lado y por eso termina diciendo vendrán del norte del sur del este y del oeste vendrán de otros lugares a ocupar los lugares de ustedes que feo que va a ser que ustedes se vayan ahí señor señor ábrenos pero ustedes están con otras ideologías ustedes están con otra vida lo que menos hacen es vivir el evangelio ven a ver predicada o por lo menos sus antepasados que llevaron la evangelización que llevaron la propuesta de Dios o mozarán viva y fueron capaces hasta del martirio dieron sus vidas porque en la fe creyeron verdaderamente y siguieron al señor y ahora nosotros que solamente por decir señor señor ahí están entonces como viviendo de renta de lo que hicieron nuestros padres o lo que hicieron nuestros abuelos o bisabuelos no señor eñande el evangelista a oñe eñande no que triste que va a ser dice muy triste en ese lugar cuando ustedes sean arrojados fuera de ese lugar que triste que ustedes van a ver ahí dice a Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera ¿por qué? a porque nape yapo y anapeme y a continuidad eso tenemos que entenderlo queridos amigos sobre todo en la palabra de Dios como la famosa perseverancia ya perseverar pero porque el mundo va evolucionando la historia va evolucionando hay muchas cosas que no existían antes y tal vez se vivía de otra manera pero cada tiempo tiene sus dificultades pero igual queridos amigos nosotros tenemos que dar una respuesta a nuestro tiempo y a nuestra actualidad pero sería tan feo dice que ustedes comiencen a tener amnesia porque porque pero ideologías que no tienen nada que ver con el crecimiento del hombre de la sociedad como les dije me parece que es interesante escuchar un poco ese discurso porque con mucha sencillez pero en el clavo ya es ¿cuál es la reacción? y bueno y seguramente que la reacción va a ser como siempre hacemos ¿verdad? el que tiene el poder el que maneja el poder y si le gusta o no le gusta entonces se mueve de acuerdo a eso de acuerdo a nuestra agenda Peñande y ella posee a Peñande y ella posee a Isa pero no peche porque la historia queridos amigos es de Dios Dios el que maneja la historia todos los libros de la Biblia los libros históricos principalmente nos muestran es Dios el que maneja nuestra historia nosotros estamos en un segmento de esta historia pecha mía lleva un segundo o una milésima de segundo dentro de la existencia del mundo de la presencia de Dios que es el ser eterno entonces queridos amigos es para pensar porque nosotros después ahí podemos pensar y decir no señor nos vienen las desgracias nos vienen los problemas ¿cómo vamos a solucionar? etc. pero en el fondo en el fondo porque nos conviene y seguimos así así nos va así nos va y sin embargo queridos amigos hoy la palabra de Dios nos está invitando atención porque si nosotros no hacemos lo que Dios quiere o no cumplimos ese plan de salvación veanla y catuñan de ya en la agenda de Dios ¿cuál es la agenda del señor 20-30? ¿cuál es la agenda del señor 20-30? porque si no nosotros al destruir y se vendrán del norte del sur del este y del oeste y ocuparán sus lugares así es que pidamos esta gracia y volvamos a los principios y valores que provienen del señor que así sea que así sea 20-30 20-30